Amigos, este sábado 2 de junio celebramos la gran solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. A las 4 de la tarde nos reunimos en la puerta del Colegio María Auxiliadora, aquí en la avenida Néstor Kirchner, y caminamos con Jesús sacramentado hasta el gimnasio del Salesiano para sembrar la misa y compartir nuestra fe. Los esperamos 2 de junio, solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo.